Este video es real, fue grabado por un guarda de seguridad, exactamente de los semáforos de donde fue el nuevo diario, ocho cuadras al norte y una al este, en el barrio Pedro Joaquín Chamorro de Managua. Me cuenta el periodista Nesme Rodríguez, quien habita ahí en ese sector, que hasta el momento no se ha podido recuperar de salud. El guarda de seguridad quien renunció después de haber presenciado esta tenebrosa escena, ya que después de esta escena no se ha recuperado. La Llorona es un espectro de folclor hispanoamericano originario de México, que según la tradición oral, es el alma en vena de una mujer quien abocó a sus hijos, que luego arrepentida y maldecida, los busca por las noches, por los ríos, pueblos y ciudades. Existen varias versiones sobre esto, pero al final quien tiene la última palabra es usted. Saludos amigos y nos vemos en un próximo video.